¡Hola! Estamos en... ¡Miami! Quiero decirles que odio Miami, pero bueno, acá vamos a perder vuelos y tenemos 6 horas acá. ¿Cómo sobrevivir 6 horas en Miami o cómo aprovechar 6 horas en Miami? Miami. Esto es honor a vos, en honor a vos Ricky. Por siempre en nuestros corazones. ¡Mamá! 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 Bueno, para arrancar bien, nos tomamos un Uber directo a Morfar, porque la vida es así. Y estamos llegando a Denis, que saben que soy fan y tenemos hambre, así que vamos a ver qué onda. Bueno, vamos a ver la carta. A ver qué me puedo pedir. Acá están todos estos desayunos, que son como combitos. Acá hay diferentes pancakes. Y acá hay omelettes. Bueno, chicos, ya me decidí. Me voy a pedir esto. Juan, ¿y cómo estás vos? ¿Estás decidido ya con lo que vas a comer? Sí. ¿Qué vas a comer? Esto. ¿Lo mismo que yo? ¡Qué copión! Ay, a ver qué se pide, yo me quiero pedir lo mismo. Sí, yo te lo marqué primero. Bueno, él lo descubrió, pero bueno. Yo canté PRI. Bueno, acá estamos. Bacon. Bastante miserable el asunto. Búhos revueltos. Hash brown. Y pancakes. Los de Jays, todo lo de Jays está mejor, ¿eh? Mirá los huevos. En Jays no te dan los huevos así. Bueno, salimos a desayunar y ya estamos viendo qué hacer. Acá Juanito está investigando ahí. Tiene un amigo que vive acá en Miami, así que... Nada. Nos vamos a tener que tomar otro lugar para ir a algún otro lado. Así que... Vamos viendo. Juan, ¿y nos mostrás tu outfit? Usaron las zapas que pegó. Pantalón adidas que quien te regaló. Remera de volver al futuro. Borra de los Spurs. Mochila Nike. Mostramos outfit. Mis zapatillas. Miren mis calzas. Tienen loguitos de adidas. Y después tengo... Remera de Stranger Things. ¿Por qué estoy haciendo esto? Nadie sabe. Y... Este campeón adidas que está buenísimo. Es como los pantalones. ¿Vieron? Como los adibec. Bueno, nos vinimos a Ocean Drive. Estamos de negro los dos vestidos. Hace cuántos grados? Hace 1000? Bueno, no estaba planificado quedar varado en Miami. Entonces, bueno. Uno... Le entró al negro. Con todo. Acá casual. De negro. Vestida. Bueno, la playa, al fin. Bueno, estamos en Ocean Drive. Esta es la callecita que está la playa de aquel lado. Y de este lado todos los bares y todo eso. Y pasan todos tipo Rick y Ford con naves. Con naves. Acá tenemos a Ricky. Parece que... Se vino a dar una vuelta. Y ahora estamos yendo acá. Porque acá Juan y se hace el disimulado siempre. El que me compra cosas en Forever y eso. Pero acaba de ver que está este local. Que se llama Yupalas. Que a él le encanta. Que hace zapatillas. Entonces estamos yendo a ver qué onda. Es el paraíso esto, eh. De las zapatillas. Miren, ahí están las Continental. Que son las mías. Las NMD. Miren. No sé por qué no hay música en el local. Encontré esta Falcon de otros colores. Que no los había visto nunca. In love. A ver Juan y mostranos. La del Diego. La del Diego. Chicos, tengo un problemón. Acabo de encontrar un pantalón adidas que quería y no conseguía en ningún lado. Ustedes dicen que da ahora en la pérdida de vuelo realizar compra. Les quería mostrar que esto es más o menos como se va a ver mi casa en unos seis meses más o menos. Yo tendría que hacer esto, tipo un invernadero con todas las zapatillas. Que tool. Juan y hiperventilando acá. Mirá qué buenas estas naranjas, Juan y. Juan y. No tiene onda el pibe, ¿entendés? Pero la naranja re iba. Hello. No veo ni lo que estoy filmando. Juan y creo que está saliendo en cámara. Escuchame. Nada, estamos siguiendo caminando por acá. Un calor. Acá un calor. Y bueno, nada, seguimos caminando por esta que es Poli. Queremos ver si llegamos a la peatonal, que está buena con él, eh. Y después ya en un rato nos vamos a ir al aeropuerto. Porque se podría perder el vuelo nuevamente si uno se ceba, ¿entendés? Al riesgo siempre está. Parada técnica en Walgreens. Buscando agua porque muerte. Muerte. Calor. Infernal. Ay, miren, hay lice de limón. ¿Qué tenía que ver? Agua, agua. Agua, agua. Estoy buscando agua y quiero todo lo demás. Todo. Bueno, estamos ahora en... Ay, ¿cómo era la de ahora? Sí. El Lincoln, que es la que es peatonal, que les había contado. Eh... Así que bueno, nada. Observen esta situación. Esta heladería es buenísima, pero ahí siempre, siempre en algún momento de la vida se figura. ¿Ubicás? Ok. Miren, acá encontré dos joyitas. Tres en realidad, porque ahí tenemos a Ángel y acá tenemos a Ricky's. Yo no sé si se acuerdan que yo descubrí esta perfumería hace un montón de tiempo en Nueva York. Bueno, ahora está en todos lados. Tiene de todo. Si en algún momento viajan, vienen, se las recomiendo. Y después, infaltable de la vida, Kills. Están en todos lados, Kills. Siempre con tiendas hermosas y muy parecidas a las de Argentina. Yo soy fan. Bueno, acá tenemos un tipo feria. Arepas. Embaradas Argentinas. Figurando a nivel Dios. Y otras tantas cosas. Bastante... no me gustó mucho esta calle, eh. Yo ya la conocía. Pero como que... No hay nada groso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré.